Hola niños, ¿cómo están? Hoy les vengo a mostrar lo que vamos a hacer el día jueves en nuestro taller de manitos creativos. Lo que vamos a utilizar va a ser la pizarrita de color negro que enviamos al hogar, vamos a utilizar tizas de colores, también vamos a utilizar esta hojita que les enviamos al hogar en la última entrega de materiales, y por último vamos a utilizar rotuladores de colores. Me voy a estar esperando, no me fallen, un besito, nos vemos el jueves a las 11 de la mañana, un besito.